Escuché una voz perfectamente clara, que es un demonio, a mí me dijo estas tres cosas. Nadie te quiere, por eso estás sola, eres mala. Y me dijo, quítate la vida, ahí hallarás descanso, es un momento solo, después hallarás paz. Y le creí, y sobre todo porque aquí viene la estocada final. Me dijo, de dónde estás no va a venir nadie a sacarte. Por eso antes tiene que hacer su trabajo perfecto, que es aislarnos. Conmigo lo hizo, me quería morir. Está en la opresión de ese espíritu inmundo que no se ven con los ojos, pero está, que te está diciendo, quítate la vida, ya, ahora, es ahora, es ahora. Muy poco tiempo después recibo una llamada de teléfono. Yo ya había estado en Nepal haciendo alta montaña, que también hacía. Un gran amigo nepalí me llamaba. Había habido un terremoto en Nepal. Así que muchas aldeas habían quedado aisladas y había necesidad de profesionales sanitarios y de expertos en montaña. Porque ahí solo se accede con una mochila llena de medicación y de instrumental médico-sanitario y caminando. Por tierra que está en peligro, porque después de un terremoto la tierra no está asentada. Así que donde crees que pisas firme, es más, normalmente es donde más cantidad de gente muere. Así que la tierra la pisas y te vas. Y yo dije, guau, perfecto, perfecto. Cuando viajo el 8 de mayo del 2017 a Nepal, a Kathmandú, toda la historia cambiará porque yo voy con dos ideas. Ayudar en lo que se me había pedido como profesional sanitaria y experta en montaña y después quitarme la vida. Ese miércoles en el que me acerco a aquel cruce de Kathmandú, que se dirige a un crematorio muy famoso con mi amigo nepalí, veré aparecer por aquí de reojo a dos misioneras de la caridad. Mis odios, tenía varios. Uno era hacia la iglesia católica, por supuesto, era anticlerical y no me conformaba con ser anticlerical. Yo hostigaba a la iglesia católica. Pero había dos personas a las que tenía especial rabia, resentimiento, odio. Se ríen un montón en el cielo cada vez que cuento esta parte. Eran San Juan Pablo II y Santa Madre Teresa de Calcuta. No lo soportaba. Así que echaba pestes contra ellos. Ellos tenían una fuerza. ¿Cómo acabamos con ellos? ¿Cómo los destruimos? ¿Cómo engañamos a otros? Para que no los sigan, no los escuchen, desprestigiando sus personas. Yo hice mucho para desprestigiar sus personas. Imaginaros cuando veo a aquellas dos mujeres pequeñajas con su saripuesto. Y vienen hacia mí y una de ellas viene directa y me agarra este brazo. Con fuerza en aquel cruce. Me dirá en su medio inglés, nepalí, que tenía que ir a un sitio. Fui traspasada por dos cosas. Su luz, yo era pura oscuridad, su luz y su sonrisa. Su luz y su sonrisa. Solo alguien que sonríe así es porque tiene algo vivo y verdadero en su corazón. El resto es porque estamos muertos. En ese momento soltaré mi brazo, seré muy maleducada, le diré que no me toque y que me deje en paz y que no voy a ir a ningún sitio. Ella no perderá la sonrisa en ningún momento, así que pensé, ¿de qué está hecha esta mujer? Y se marcharon. Pasó un autobús, se montaron en él y se fueron. Esa noche ya no puedo dormir porque todo el tiempo tengo la presencia de esa voz que me dice, tienes que ir a ese sitio. Era el Espíritu Santo. Tienes que ir a ese sitio. Me levanté de madrugada, aparecía en aquel cruce. Cuando aparezco esa mañana otra vez en aquel cruce, instigada por esa voz, toco a una puerta donde me abrirá la misma religiosa, misma sonrisa, misma luz. Fijaros que me abrió la puerta solo un poco porque me tuvo miedo. Su miedo compartido con la comunidad que lo forma, que son nueve misioneras de la caridad en Kathmandú, era porque había visto en mi mirada al infierno mismo. ¿Qué vida había vivido esa mujer que había ido a tocar aquella puerta para que llevara en su mirada al infierno mismo? Cuando regresé al día siguiente, a las seis de la mañana, fue para asistir y comenzar con la Santa Misa. Me salió casi sarpullido. Yo no soportaba nada que tuviera que ver con los cristianos, y menos con los católicos. A las seis menos cuarto de la mañana estaba en aquella capilla. Solo hay, como mucho, algún banquito que ayuda a las hermanas más mayores a reclinarse. Sencillas. Nueve. Desprendían todas luz y paz y sonreían. Empezó la Eucaristía. Yo me senté donde me dijeron, sacerdote, nueve religiosas, y yo sentada contra la pared. Este testimonio es así para todos los que dudan de la presencia real y viva de Jesús en la Eucaristía, en el pan y en el vino. Por lo que os voy a contar ahora. Cuando empezó la Eucaristía yo escuché una voz. Era una voz de hombre. Fueron unas palabras muy sencillas, pero pronunciadas con tal amor y con tal misericordia, que empezaron a provocar reacciones biológicas, no solo espirituales, sino físicas. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Empecé a respirar de forma agitada ante las palabras que me dijo, bienvenida a casa, a casa. Pero soy de ciencias, así que la razón viene a imponerse siempre. Y abrí los ojos. Todo seguía igual, las nueve hermanas en su rollo eucarístico. ¿Cómo era posible que nadie lo hubiera escuchado? Si la voz podría haber retumbado hasta llegar a la India. Así lo había sentido yo en mi interior. Bueno, volví a cerrar los ojos y la voz volvió. Volvió todavía con más amor. Volvió todavía con más ternura. Bienvenida a casa, ¿cuánto has tardado en amarme? En ese momento volví a abrir los ojos y entonces lo vi. En ese pequeño oratorio había una cruz con un Cristo crucificado. En ese momento donde la capilla se llenó de una inmensa luz y desapareció todo, en ese momento vi perfectamente descender de la cruz al que estaba hablándome. Me encontré con Cristo resucitado. Así que yo empecé a decirme, no es verdad, no es posible, tú no existes. Vi la sonrisa más hermosa solo para mí. Vi los ojos que guardaban al universo entero mirándome solo a mí. Y vi salir en ese momento el amor que llevaba tanto tiempo buscando y esperando aparecer ante mis ojos. Así que me dijo, no necesitas los ojos de la cara para verme, solo necesitas los ojos del corazón. Supe que se refería a la fe, así que le dije, bien sabes tú que yo no tengo fe en ti. Oh, sonrió mucho más, sonrió mucho más. No os puedo explicar qué sucede cuando se ve a Jesús de Nazaret sonriendo. Mi cabeza cayó contra el suelo y me quedaré en esa postura todo el tiempo, pues empecé a ver toda mi vida, así que supe inmediatamente que me moría. Y ahí estaba ante la verdad. Vi toda mi vida pasar por delante de mí y empecé a llorar y a pedir perdón. De todo lo que vi no me excusé de nada, no culpé a nadie y no me justifiqué. Sentí un gran calor, un signo que me acompañaba espiritual, que nadie sabía. Era que muchas veces me veía las manos y veía sangre. La sangre de todos los no nacidos que habían pasado por aquella camilla y aquel quirófano que me acompañaba. Nadie lo veía, era un signo espiritual. Pero yo veía esa sangre, por eso me las lavaba compulsivamente, las escondía. Era ese momento volví a ver sangre en mis manos. Esta vez no era esa sangre la de los inocentes. Esa vez pude contemplar la sangre de aquel que decían que era el Cordero de Dios. El que había venido al mundo para derramar su sangre por los pecadores, por los enfermos, por los sufrientes, por los encadenados, opribidos, engañados, perdidos. Yo era todo eso. La derramó por puro amor. Él lo hizo y lo hace por puro amor. Por eso ese amor es el único que me dio la libertad. Me amaba como yo era. Él es el único que pudo bajar a mis cavernas de las que os he hablado, abrirlas, sacar a los demonios y traerme sana y salva de vuelta. No importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, me dijo. Solo importa lo que suceda de ahora en adelante. Así, así, sin recriminaciones, sin acusaciones, así. Cuando se fue, abrí los ojos. Cuando abrí los ojos, allí estaban las hermanas alrededor de mí, con miedo al principio, porque pensaban que al disminuir mis constantes vitales y mi cuerpo enfriarse, creía que me moría. Cuando me puse en pie de un salto, habían pasado tres horas en realidad en aquella capilla. A mí me pareció un instante la eternidad en casa. Recibí este rosario que fue mi primer regalo. Recuperé la dignidad de mujer, la dignidad de ser humano y recuperé la identidad de ser hija de Dios. Os tengo que decir que ese día era 23 de junio del 2017 y se estaba celebrando el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Les diré que fui bautizada por la Iglesia Católica el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Y el aplauso para la mujer más valiente de la historia. Se llama María, Virgen de Nazaret. Gracias.